hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal de clases particulares perú en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice explique la propiedad simétrica en los números naturales entonces nosotros diremos para todo a y b si para todo a y b que pertenecen a los naturales se va a cumplir que a sea igual a b si no b es igual a esa de allí si esta de aquí es lo que nosotros conocemos como la propiedad simétrica que en los números naturales si un número es igual a otro entonces el segundo número es igual al primero que a es igual a b así como b es igual a entonces decimos si un número si un número natural es igual si si un número natural es igual a otro coma este otro número este otro número es igual al primero entonces eso es lo que nosotros conocemos como propiedad simétrica si eso es lo que nosotros conocemos como propiedad simétrica bien espero que esta pregunta sobre la propiedad simétrica se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau